Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronóstico, predicción, formaciones estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el estadio Adriático. El Pescara recibiendo al Cagliari por la jornada 15 del Calcio, Olivia Italiana. Pescara cada vez más abajo, está 18 con 7 unidades, Crotones 6, Palermo 6, Empoli 10. Cagliari décimo segundo con 19, ya bastante lejos de la zona complicada, pero siempre con un ojo mirando para abajo. Bueno, el Pescara acá tenemos la realidad, 5 partidos en fila perdió, 3-0 frente a la Atalanta por Copa Italia de visita, 3-2 de visita en la casa en el Olímpico de Roma, frente a la Roma, 3-0 en el Juventus Estédio frente a la Juve, con estos partidos lógicos, pero 4-0 con el Empoli de local no es lógico. Lógico perder con el Milan en su casa, ahí en Milano 1-0, pero bueno, pierde y de local frente a todo. El Cagliari viene de perder frente a la Santoria 3-0 por la Copa Italia el día 30 de noviembre, 2-1 le ganaba al Udinese como local, 1-0 perdía con el Chievo en Verona, 5-1 perdía el Grande Torino en Turín, frente al Torino, y 2-1 le ganaba al Palermo, 31 de octubre de 2016. Últimos partidos entre sí, por Serie B fue el año pasado, ascendieron los dos al mismo tiempo, 2-1 ganaba el Cagliari, el 3 de octubre de 2015 también por Serie B, 1-0 ganaba el Pescara, y cuando se enfrentaron por primera, la última vez en el Adriático, 2-0 ganaba el Cagliari, 17 de febrero de 2013, eso fue por Serie A. Vamos a las alineaciones, el Pescara va a ir con Albano Bizarri, Zampano, Suparich, Fornasier y Viraghi, Bruckman, Cristante y Memuzaj, Pepe, Benalli, Benalli, y Caprari, Gianluca Caprari más adelante, el equipo Cagliari, Bariconestorari en portería, Pizzacane, Alves, Cepitelli y Mauricio Isla, Padoín, Genaro, Dezena, Diego Farías, Zau y Marco Borielo, Marco Zau, Marco Borielo, los dos marco en el ataque. Goleadores, Caprari tiene dos para el Pescara, lo mismo que Manaj, Borielo tiene cinco para el Cagliari. El Pescara perdió sus últimos cinco partidos por Serie A, y ha concedido al menos tres goles en sus últimos tres partidos. Así que, complicado el Pescara, está de local, puede haber un empate, pero igual yo veo un triunfo del Cagliari, entre 2-1 y 3-1, entre 2-1 y 3-1, gana el Cagliari. Vamos a ir con un 2-1 con Marco Borielo, como el que más posibilidades tiene de marcar, 50% porcentaje para el Cagliari, 30% para el empate, 20% para el Pescara, que está complicadísimo, complicadísimo, muy, muy, y los últimos partidos no anduvo nada bien, así que, pero bueno, está de local y podría ser el contacazo, pero bueno, nosotros vemos este análisis, nada más, abajo tenés el Instagram para Parlay Combinadas, súmate al grupo de Facebook, no te olvides de ayudar por YouTube, nada más, un gran abrazo de gol para todos.